¿Para todos los jugadores de fútbol siempre es un desafío entrar y rendir? Trabajamos para esto, a veces se nos da, a otras no, pero no hay que mermar en el trabajo. ¿Cuál fue la más complicada, como viste el momento del final también? La más complicada creo que fue el remate afuera del área de Fabro y el mano a mano al final de Andrada, porque llegó por el medio del área, tenía varias posibilidades, creo que estas dos fueron las más complicadas. ¿Y el penal cuando acomodó Teo? ¿Qué pensaste? ¿Le quedó parado? ¿Espero? No, yo lo conocía, lo había enfrentado en Colombia y sabía que ha patido algunos penales al otro lado, pero en su mayoría iba a cruzar. ¿Y te quedaste ahí cuando se fue? Sí, no, me tiré cruzado y la pelota cuando vi que se fue, una alegría. Olave es una institución en Belgrano, reemplazarlo de esta manera en el Monumental, la verdad que para vos debe ser una gran tarde. Sí, Juan Carlos es un símbolo en el club, pero uno tiene que cumplir su trabajo, como lo hace en cada club donde va y en cada momento que le toca. ¿Sentiste que hoy por ahí el punto que se llevan, gran responsable fuiste vos, más allá de las chances que tuvo Belgrano, clara? Creo que es trabajo del equipo, los centrales también han sacado muchísimas pelotas, muchísimos centros, creo que es un trabajo en conjunto, no pasa por un jugador. ¿Fue tu mejor partido hoy? De estos cuatro supongo que sí, creo que sobre todo por el volumen de posibilidad que tuvieron ellos. ¿Era el partido que esperaban que se dé desde los tácticos? Sí, quizá con un poquito más de tenencia nuestra, no tanto dominio de River y con alguna llegada que otra más para nosotros, pero en línea general es el partido que esperábamos.